Muertos Los muertos Youtube Muertos Youtube Muertos Youtube HBQ HBQ Preju 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 Revivieron los muertos Los siguen millones HBQ Un par de huevones, el chango tiro los tacones Y en twitter nomas dio cicones En la calle gritan, suban un video Los demas youtubers estan culeros Don't believe me just watch Negro dos millones a lo pendejo Sopa de video Pararara, pararara Ya suban video No pasara, no pasara No sube na, no sube na Pinche morros, traga mecos En Youtube estan bien muertos Aparte de nacos feos Muertos como Jackson Nadie nos ve, ya se nos sube Ya no nos quieren aquí en Youtube HB, bájense de su nube HB ya no son chidos como Lisa Neta maten, se avienten su pozo Neta we sus chistes, ni dan risa, dan penita Gena we, que perro oso Pinches vatos, bien erizos Ya se los acabo el chipe Pinches vatos, televisos Ya los vi en la rosa de Guadalupe Ven y no mamar pinche chambela No me toco nalguear a la CK short Te odio, no se te olvide quien es el patrone El canal sin mi, usted lo jodio Muertos Lo muerto de Youtube Muerto de Youtube Muertos Muertos Lo muerto de Youtube Muerto de Youtube HBQ HBQ Prej Prej Revivieron los muertos Filtraron mi pack y la tengo como tu pack Me la pela tu papá, eso me dijo tu mamá Sin mi Benny no puede hacer videos porque Harold es el bueno En el título Benny es el último, Harold se escribe primero Yo soy Silvestre, tú eres violín, Harold y Benny, Harold y Benny No te piden que salgas por el pan, Benny tú eres el fuck body del Kenny A ver Benny mamabicho, tienes muchos huevos o no mierda Yo voy adelante y pues como dice el dicho, adelante de los huevos siempre va don verga Retorcito para tu arrapero, más ahora no sabes que hacer Ya no tienes plata para comer y Hamilton Baker suena muy gay La ley del más perca dicen por ahí Que es que el caballero se iba a convertir Subes al YouTube pura mierda sin mi Piénsenlo bien, piénsenlo bien, el Harold ya quedó recuey No más por fumar everyday y eso me dijo su jefa también Harold, eres bien potito, le robaste los tacones al conejo No te ve ni tu hermanito, Harold y Harold no es Harold y Benny, pendejo Suscríbanse, denle like, comenten, regresamos Garo y Lee Benny, regresaron tus pendejos favoritos al YouTube A romperla como siempre cabrón A romperla como siempre cabrón Roast yourself Chile